Buenas, hola a todos. Bueno, seguimos con otra secuencia de vídeos hablando de todo un poco. Esta vez, ayer puse por Instagram de qué queréis que hablara y lo que he hecho ha sido coger preguntas que me habéis ido pasando, ¿vale? Y las iremos respondiendo. Entonces ahora, una de las preguntas que me pasaron ayer era ¿proteína de caseína si es mejor que el aislado o es peor? Entonces, bueno, veremos las ventajas y convenientes de una y otra y ya pues decidís vosotros. La proteína de caseína, bueno, ya sabéis que existen más o menos dos tipos semejantes, casinato cálcico y caseína micelar. La casina micelar es la más cara y la más buena y el casinato cálcico es el que se encuentra normalmente en la leche. Son de absorción lenta las dos y su mayor característica es esa, que son de absorción lenta, ¿vale? Eso que tiene de bueno, bueno, tiene de bueno que puedes tomar más cantidad porque se digiere poco a poco y son bastante más saciantes, ¿vale? Sería, por ejemplo, lo que hay en el queso. La diferencia entre el requesón y el queso es que el requesón está hecho con proteína de suero y el queso está hecho con proteína de casinato. La leche tiene una proporción 80-20, o sea, 80% de casinato cálcico y 20% de suero. Como digo, la mayor diferencia con respecto al suero es que el suero se absorbe bastante más rápido, teóricamente es más digestible, o sea, se digiere mejor y tiene un perfil de aminograma ligeramente superior, ¿vale? Tiene más leucina y bueno, tiene más de ciertos aminoácidos, bueno, aminoácidos esenciales. Tiene mayor valor biológico. Sin embargo, el casinato, aunque tiene menos valor biológico, su absorción es más lenta. Al ser más lenta significa que va entrando más despacio en el torrente sanguíneo y eso conlleva ciertos beneficios en casi todos los momentos del día, incluso después de entrenar también. ¿Por qué? Después de entrenar siempre se ha abogado, siempre se ha dicho que tiene que ser una proteína de absorción rápida para que llegue rápido a la sangre y que de esa manera restaure lo antes posible los músculos y tal. Vale, yo creo que eso es un error. Después de entrenar todavía con el sistema nervioso simpático activo lo que el cuerpo quiere es producir energía. Y no es un interruptor justo de encendido y apagado, ¿vale? Después de entrenar hay un periodo de tiempo en el que el cuerpo sigue buscando energía prácticamente de cualquier sitio. Entonces, ¿qué sucede? Que justo después de entrenar la gente se toma el batido de aislado, por ejemplo, y además se lo toma con el estómago vacío y en muchos casos sin hidratos de carbono y nada. ¿Qué es lo que sucede? Que llega muchísima cantidad de proteína de golpe a la sangre y entonces, bueno, pues el cuerpo lo utiliza como gluconeogénesis, ¿vale? Que es la formación de glucógeno a partir de otros compuestos. Esto está claro que no es nada bueno, ¿vale? ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque tiramos la proteína. Y aparte, ese proceso lleva ciertos residuos para el cuerpo que, bueno, es más laborioso que directamente si metiéramos hidratos de carbono. Entonces hay dos opciones. O meter hidratos de carbono de muy rápida asimilación, que llegarán antes. O meter hidratos de carbono, como por ejemplo una fruta justo después de entrenar y a los 5 minutos ya sí que tomar el batido. O tomar el caseinato o la caseína. Al absorberse despacio se puede utilizar mucha más dosis por batido. Es decir, un aislado, por ejemplo, batido de 70 gramos son un poco inútiles. Mucha cantidad de ese aislado se va a transformar en glucógeno, ¿vale? En glucosa, por la gluconeogénesis, os he dicho, porque llega mucha cantidad de aminoácidos a la sangre. Y el mito ese de que no se pueden absorber más de 30 gramos de aminoácidos o de proteínas en una sola toma, es mentira. No es que no se puedan asimilar, sino que no puede haber tanta cantidad de proteínas o de nutrientes en la sangre de manera de golpe, ¿vale? Porque la sangre es un medio líquido y se espesaría. Entonces, lo que el cuerpo hace cuando llegan proteínas de forma muy rápida, lo que hace es, bueno, pues gluconeogénesis con ella, almacenarla con forma de glucógeno. Y eso es lo que sucede con los batidos grandes de aislado. Sin embargo, con el casinato, pues tenemos la otra ventaja de que va llegando poco a poco. Entonces, te puedes tomar un batido de 80 gramos de casinato, que tardará bastante en absorberse e irá llegando poco a poco. De hecho, aunque el valor biológico es más bajo, por ejemplo, otras mediciones de la calidad de la proteína como el PER, el casinato es más alto. También se ha demostrado en ciertos estudios que el casinato produce más IGF-1 por parte del hígado, tal. Bueno, eso es un poco relativo. Pero lo que sí que es verdad es que una absorción lenta hace que haya una mayor utilización de todo. Igual que tampoco queremos hidratos de carbono rápido, solamente después de entrenar para que produzcan insulina y para que se almacenen como glucógeno, tampoco queremos proteínas de absorción muy rápida. Y con la proteína ni siquiera después de entrenar, porque si no se utilizarían, como digo, como gluconeogénesis. Así que, en mi opinión, el casinato, junto con un poco de suero, más o menos la proporción que está en la leche, es la mejor opción. Un poco de casinato con aislado de suero. Si tomamos aislado de suero después de entrenar, pues bueno, que vaya acompañado de hidratos o un poco después de alguna fuente de hidratos. Pero, como digo, el casinato para mí, durante todo el día, o sea, no solo después de entrenar o antes de acostarse, sino durante todo el día, es mejor opción que el aislado. De hecho, hay muchos compuestos, ya que vienen proteínas de leche. Antes se comercializaba mucho, que era la proteína de leche, 80% casinato, 20% suero. Y para mí eso siempre ha sido lo mejor. Sí que es verdad que son proteínas más espesas, se digieren peor, tardan más, se hacían más, que eso es bueno cuando estás a dieta. Pero bueno, tiene esas ventajas que digo. Inconvenientes, bueno, tienen menor valor biológico, son más caras, eso sí, están peor de sabor. Pero bueno, son inconvenientes que, frente a los beneficios que da, yo creo que en general mejor el casinato. Sí que es verdad que es mucho más comercializado el aislado, pero bueno, ahí están las ventajas inconvenientes, ahora ya podéis decidir vosotros. En mi opinión, si tuviera que quedarme con una, sería el casinato. Sí que es cierto que lo que yo tomo es aislado, no tomo casinato. ¿Pero por qué? Por la digestión, ¿vale? Porque como digo, el otro tiene una digestión más pesada y bueno, me resulta más dificultoso un batido de casinato que uno de aislado. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro. ¡Suscríbete al canal!